Bienvenidos amigos, soy Dralek y les traigo en esta ocasión un nuevo video aquí al canal con respecto a Digimon Y en esta oportunidad traigo un deck que literalmente de todos los decks que hay actualmente es el que me da más asco Lo digo, bueno siempre lo he dicho la verdad Que es el Imperial Dramon En esta oportunidad bueno vamos a ver dos partidas Y al final van a ver en este caso la decklist, vale Siento que en este, bueno aparte que obviamente este mazo es rápido, todo pega y tiene obviamente aparte que tiene un huevo de buscadores Y aparte que también te controla la mesa Siento que la Van Lins no le pegó, literalmente deberían haberle pegado un poquito a este mazo Y por eso que obviamente me da un poquito de asco al deck, ni siquiera Magnamon la verdad De hecho podría traer Magnamon a lo que lo pienso Pero, como digo vamos a ver en este caso Ah, una cosa Una ventaja, siempre que juego, yo juego Imperial, bueno no juego Imperial físico Pero antes lo jugaba y siempre se me briqueaba Y hoy en este caso no es la excepción, vale Así que vamos a ver dos partidas La primera contra WarGreymon Una, en este caso una versión que por lo menos a mi no me gusta, yo prefiero hacer con WarGreymon bastante agresivo Y la segunda contra el Takemikazuchi, así que vamos a ver que tal estuvieron en cierto modo las partidas Comienza aquí mi oponente, lo utiliza con base en roja Termina evolucionando este Wumon y termina abajo jugando este Tai Bueno, dije puede ser WarGreymon o en este caso BlackWarGreymon Pero yo evoluciono al Wumon y ven que siempre se me briquea porque siempre me falta una carta En este caso la cartita que me faltaba era el... El ex Wumon, así que voy a terminar evolucionando a este Wumon abajo Ni siquiera me salió un Davis Iken Pero bueno, es lo que hay la verdad Él sube a este Agumon, lo va a terminar dando melee blocker y ahora lo puede evolucionar Lo evoluciona al Greymon Secret, literalmente, bueno Ya saben que yo no juego al Greymon Secret en el WarGreymon porque literalmente no me gusta Prefiero armar la línea normal y es mucho más rápida O sea, la línea que se usaba antes Que es mucho más rápida y revienta más rápido Que en este caso armar un stack gigante Y un deck como por ejemplo Imperial Dramon que te puede quitar la source Te deja ahí, entonces no... Prefiero literalmente no jugar esa versión Aparte en este caso ahora termino bajando un Wumon en la playa Me llevo el Stickmon y el Davis Iken Y como bajó a Yuya Le terminó en este caso pasando el turno... Bueno, termina yéndose a 3 la verdad Él evoluciona al... Al Dimon en Racing Y ya como para intentar evolucionar o terminar el turno porque no tenía nada Termina jugando en este caso el... El Taizete, yo como tampoco no tenía nada Y aparte aquí me acordé cuando ya había pegado que el Greymon era... Era Blocker Bueno, no importa, termina ahora jugando en este caso un Davis Iken Y a rezar para cuando tira el Dimon salga algo la verdad Porque no hay absolutamente nada Él sube el... El Agumon Termina dándole Blocker en este caso al Agumon Lo va a evolucionar el Greymon de BT5 por... Gratis, la verdad Va a ganar una Memory por el Greymon y por el... Y por el Tai Le va a dar 10.000 de DP Pero no entiendo por qué le dio... Le dio el efecto de Yuya Pero porque no evolu... Ahora lo puede afectar por... Por Opción Solamente a lo mejor como para intentar pegar Pero bueno, evoluciona el MetaGreymon Y termina bajando al Agumon Ya para llevárselo a la... A la mano Supongo yo que... Bueno, no le he visto de momento el... El Greymon... De BT9, la verdad No sé si lo estará jugando Pero a mí me sigue pareciendo igualmente bastante bueno Lo único que sí que no... No quitaron la limitación al otro Pero bueno, no importa Ahora sí, por fin me termina saliendo Gracias al Vimon Me termina saliendo el... Este... Ex Vimon Así que evoluciono al Vimon Voy a... No voy a usar el Davis Iken Ahora voy a terminar haciendo evolución DNA Con el ex Vimon y el... Y el Stickmon Voy a ganar en este caso Memory En este caso por cada uno Y por el efecto del Davis Puedo intentar... Bueno, aparte de... Vamos a suspender a todos los monoponentes Los friseamos Vamos a ganar una Memory Vamos a quitar Souls De los monoponentes Recuerden que... Podemos quitar Souls De varios monoponentes Hasta que en este caso sean 3 No a 1 Solamente le quitamos 3 No, así puede en este caso ser varios Así que le voy a terminar quitando al... Metagreymon Este Greymon Voy a pegar ahora a Security Voy a robar por el efecto del Vimon Y por el efecto del... Del de mi Vimon Nos desuspendemos Y vamos a pegar con Jamming Termina saliendo el Greymon Ese Greymon no me acuerdo de que es lo que es La verdad Voy a jugar ahora otro Vimon en la playa Para por fin llevarme otro ex Vimon a la... Otro ex Vimon a la mano Y ya como para poder finalizar Porque no quería volver a pegar Por si pasaba algo bastante extraño La verdad Termino evolucionando aquí a... O sea, jugando más bien dicho Al... Al segundo Davis y Ken Independientemente que solamente tuviera un Vimon Pero por lo menos terminó en este caso Bajando un... Otro Tamer En caso de que a lo mejor se haga Blackguard Greymon Porque uno nunca sabía Eh... Y a lo mejor me quería deletear Tamer Bueno, nunca sabe la verdad Él evoluciona abajo Al... A este Agumon Si mal no recuerdo Evoluciona al... Greymon ex Antiguo Así que... Le va a dar inmunidad Ah... Ahora... Entiendo Vale, es que pasó una jugada En este turno creo que era Y no entendía por qué No inafectó al WarGreymon Al... Bueno, al... Al que está en medio La verdad Lo chistoso de todo esto Es que me hace Eh... De Digiball Y al que le conviene que le haga De Digiball Es a mí Porque puedo volver a activar El efecto del... Eh... Puedo volver a hacer DNA Así que en cierto modo No me... No me preocupaba La verdad Así que Termina revelando en este caso Se lleva el... El WarGreymon ex Por eso digo que Intentar armar una versión Defensiva de esto A mí no me... No me gusta La verdad Prefiero con el... Ir directo al ataque Reventar 4 security En un turno Y chao Literal Eh... Ahora el... Juego en este caso El Vivimon promo La evolución al Stickmon Por 1 Voy a volver a hacer En este caso Evolución... Evolución DNA Al Pildramon De BT16 Lo bueno Es que literalmente Solamente al salirme En el Vivimon Ya se le pudo controlar En este caso Lo que es el... El campo Y... Y obviamente Da tiempo Para que el mazo Termine reaccionando Hay que ser súper rápido Para intentar ganarle Al Imperial Pero por lo menos Me termina dando Esa reacción En cierto modo Que necesita el... Que necesitaba En ese turno Así que Le voy a terminar Quitando primero Las Souls Al Metagrimon Le voy a quitar La otra Souls Al otro... Bueno Literalmente Con los 2 Davies y Ken Le voy a terminar Quitando todas las Souls La verdad Y más encima Que solamente Por hacer DNA Ganó 4 de Memory Por todas las cartas Que tenía en el campo Entonces Es una salvajada Más encima Le termino Friseando Los 5 monos Que están ahí Voy a terminar Robando en este caso Ahora una carta Por cada... Por cada... Bueno Por los 3 Souls Que tengo Tiene... Tiene 2 huevitos Así que... Se va a desuspender Va a utilizar ahora El Blast Evolution Para evolucionar En este caso Al Wargammon Como tengo Yamming No pasa absolutamente nada Evoluciono Al... Al Warmon abajo Y termino en este caso Ahora utilizando La Gigadeth Y ahí me... Ahí en este caso Me... Ahora... Bueno Realizando obviamente O grabando Me di cuenta Del hecho De que no lo podía Seleccionar Con la... Con la carta Para... Enviarlo al fondo Del deck Por el hecho De la Yuya La verdad Así que le termino En este caso Ahora pasando El turno En 3 Porque es el... El Setter Ya tengo el Pile Pile Dramon En el campo Si por esas cosas Random de la vida Le quiere volver a ser De Diablo Al que le conviene Es a mi Porque más Source En este caso Va a tener el... El nuevo Pile Dramon Así que no... No está mal La verdad El terminará sacando En este caso Un MetalGreymon X Está jugando A los TIE Que hacen Warp A... A Gubon O sea No sé Que... Que lista Estará jugando En este caso A mi oponente Como súper extraña La verdad Pero... Bueno Él termina Evolucionando Ahora a este... A este Greymon Y termina evolucionando También al... Al MetalGreymon Para volver a hacerme De Diablo Obviamente no me puede Deletear Absolutamente nada Pero... Yo en este caso Ahora me da el turno Y puedo volver a hacer D&A Otra vez E intentar Frisear el campo O sea Es un... Prácticamente el de Digiball es como un... Como... No muy bueno En cierto modo Acá Porque otra vez Te puede volver a Frisear la mesa Y literalmente Yo que estaba jugando Era bastante molesto La verdad Así que Voy a... No voy a utilizar Los efectos del De Viciken Voy a jugar el... Más bien dicho Evolucionar DNA Otra vez A Lex Bimon Otra vez Al... Bueno En este caso Es el Stickmon De Starter Voy a ganar una Memory Por el efecto Del... Del David Si Ken Le voy a quitar Las Souls Al... Primero Al WarGreymon No... Bueno... Si al WarGreymon En todo caso Da igual Porque iba a quitar Todas las Souls Le quito las Souls Al WarGreymon Le voy a quitar El WarGreymon Ace Así que voy a ganar 4 de Memory Le voy a terminar Quitando el... El Greymon También a este... A este MetalGreymon Voy a ganar En este caso Una Memory Con el... Da igual si choca con algo Porque tenemos Jamming Así que no... No es problema Voy a terminar robando 3 cartas más Y prácticamente El deck se me está... El deck se me está acabando La verdad Perfecto Ahora vamos a pegar Con el WarGreymon Y ya como para poder intentar En cierto modo Bueno Se murió el Cusanito Para intentar Finalizar la... La partida Voy a... A tirar el ImperialDramon De... De Mazo Para poder sacar Al... Al... Expimon Y también en este caso Al... Al... Al Stigmon Y como tenía Obviamente un huevo de carta No... Era imposible Que no tuviese Un PileDramon En la mano La verdad Así que hago Evolución DNA Directamente al... Al nuevo PileDramon Voy a ir a 6 de Memory Y ya era solamente Con... Intentar pegar Y... Te suspendía Y acababa la partida Así que Me dio en este caso El PileDramon De BT-16 Solamente necesitaba Una sola carta Y el PileDramon De BT-16 Me dio toda la... La partida Se podría decir Así que En este caso Vamos ahora Contra el Takemikazuchi Que también lo quiero traer En... En su momento Y por cierto Me acabo de acordar De la que veo Morado-rojo También quiero traer El Imperial Dramon Morado-rojo Pero quiero ver Una lista interesante La verdad Como para poder traerla Eh... Bajo al... Al Bimon Me voy a terminar Llevando el Bimon Por si acaso Y también me llevo Un Davy Siken Y le termino Pasando el turno En... En uno Así que Él va Ahora a utilizar El efecto del... Del Lugamon Va a colocar El allí abajo Evoluciona en este... En este... ¿Cuánto se llama? En este Lugamon Se descarta El Takemikazuchi Y me obliga A... A bloquear Bueno a bloquear Atacar Y en este caso Ahora lo termina Evolucionando Para deletearlo Pero bueno Así que ahora Puede evolucionar Al... Al Fenrir Lugamon Empezó... Empezó en este caso A mi oponente Súper súper agresivo La verdad Porque ahora Bajó al... Al Kazuchi Puede hacer Evolución DNA Y ya en este caso Ya está seteado Con... Con su mono Entonces estaba viendo Así A la desesperada Intentar tirar Del... 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 Del Fighter Mode Directamente Al campo Entonces Ahora bueno Obviamente Me terminó Reventando 4 Securities Porque si Ven que Siempre digo Que este mazo Siempre a mi Se me briquea Yo... Cosa que no lo entiendo Pero bueno Y me termina pasando El turno En 3 Ahora Yo Aquí En cierto modo Voy a terminar Subiendo Voy a evolucionar Acá por 2 A este... A este Digimon Y ya como para Creo... Tengo que intentar Hacer aquí Evolución DNA Si o si Voy a bajar Al Stickmon Evoluciono al... Como estoy jugando Por si esto Si me no recuerdo Estoy jugando más Wormon Por eso que estoy jugando El Armor del... Del Wormon Por si acaso Y termino Aficiando Al... Alta que Mi Kazuchi Que está en el campo Él ahora va a ganar Una Memory Con el Eiji Y va a evolucionar A este mono En... O sea Al Bowmon En Lugamon En todo caso No estaba mal planteado En cierto modo De momento Era lo único que tenía Como para intentar hacer Pero podía llegar Afortunadamente Por esas cosas de la vida Podía llegar Al Imperial Dragon Incluso al Fighter Mode O al... O al Palai Pero... Por lo menos Tenía algo Como para intentar llegar Así que Él va a terminar En este caso Jugando directamente El Dorugamon Va a ganar Una Memory Y va a robar Una Y a descartar Una Y me termina Pasando El turno En... Ah no No termina Pasando el turno Porque verdad Que por el efecto Del... Del... ¿Cuánto se llama? Del... Del Takemikazuchi Sigue siendo Su turno ¿Verdad? Eh... Así que Él No me acuerdo Si tenía Algo más En el Trash Como para Para intentar hacer Así que Termina Sacando al... A este Lugamon Va a terminar En este caso Tracheando dos cartas Me va a terminar Deleteando el... Si más no recuerdo El Piledramon Ah no O si Que todavía no entiendo Cómo funciona Ah no No lo deletea Así que En cierto modo Está bastante bien Porque me deja El mono En campo Evoluciono Albimono En este caso Abajo por Cero Voy a... Bueno tengo Jamming Así que voy a pegar Directamente a Security Me va a terminar En este caso Voy a suspender Al Blocker Así que me va a terminar Desuspendiendo ahora Y lo malo Es que Termino chocando Me baja el DP Y lo bueno Es que como me baja El DP Se me activa El Partition Y no La... No la... El deleteo Por batalla Así que Al que más En cierto modo Le convenía Esto era a mí Porque ahora Podía volver a hacer En este caso Evolución DNA Voy a terminar Enviando al Dexdoruga Al fondo Del... Del mazo Voy a hacer En este caso Ahora Evolución Al Imperial Directamente Voy a hacer Evolución Al Imperial Porque No tengo Literalmente No tengo Jamming Entonces Es la única opción De momento Que tengo Y tengo Que intentar Jugar a lo que Salga La verdad Por lo menos En esta partida Para intentar Recuperarla Voy a Evolucionar Al... A este Digimon Al... Fighter Mode Le voy a enviar En este caso El... El Lugamon Al fondo Del... Del deck Ahora voy En este caso A terminar Pegando Y esperar Que obviamente No termino Chocando Con nada Afortunadamente Sale un Eiji Le voy a enviar Al fondo Del... Del deck El Takemikazuchi Todas las cartas Se van al fondo Y ya como para Poder finalizar Voy a terminar Jugando El... El Paladin Mode Y todo En este caso El trash Del oponente Se lo voy a enviar Al... Al fondo Del deck Así que Y los 3 Kazuchimon Se fueron hacia abajo No sé si jugará 4 Pero Los 3 Kazuchimon Se fueron hacia abajo Entonces Él está intentando Ver ahora Que es lo que puede hacer La Miss Memory Boots Tira en este caso Ahora el... El Analog Como para intentar Hacer... Hacer cositas Ayer el level 3 A la... A la mano Aquí estaba Más o menos Viendo que podía Intentar hacer Con el Paladin Va a pegar ahora Eh... Se va a trachera Una carta Eh... Sale en este caso El de Biciken Y de hecho Me venía bien Porque todos los level... 3 que tenía En la mano No estaba mal Así que Él ahora va a terminar Evolucionando Al... Al Sol Lugamón Directamente Por 6 Por el efecto Del... Del huevito Y... Eh... Puede deletear Ahora algo De ese minomino Pero obviamente No tenemos Así que... Ya en este turno Termina jugando El... El Doru Va a intentar Trachar una Para robar una Y él ahora Está intentando Evolucionar Al... Al Fenrir Pero... No le salió Absolutamente Nada Así que ya En este punto Eh... Era solamente Cosa de... De subir Bajar un... Un level 3 Y en este caso Ya la partida Creo que la tenía Creo que la tenía Bien encaminada La verdad Eh... Bueno y obviamente Intentando recuperar De alguna u otra forma La... Eh... El mal comienzo Que tuve El bliqueo Ven que es lo que digo Si siempre se me bliquea El Imperial Dagon No entiendo el porqué La verdad Así que... En este caso Esta es la lista Que estoy jugando Ah estoy jugando más Bimon Pero bueno Estoy jugando los dos La verdad El Bimon y el... Y el Wormon Light Dramon De momento Ahora no me parece bueno Pero si el... En su momento Me dijeron Del... Del Armor Del Wormon Que no me acuerdo Como se llama Pero... En caso de esta Ahí Pero la verdad En cierto modo El... La lista Como digo El mazo Si tu le das tiempo Se puede llegar A recuperar La verdad Eh... Y por eso Que obviamente Me da un poquito De esquito El... Este deck Pero obviamente Sigue siendo igualmente Un mazo Un mazo bueno Así que amigos Tengo dos partidas Eh... Grabadas Con dos decks negros Primero Diaboromon Y la otra Dorugoramon Pero versión negra Así que pronto También la voy a traer En este caso Aquí al... Al canal Así que Sigan apoyando Esta clase de videos Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego amigos Por la maestría El mundo está esperando Alguien Y yo sé que un día El mejor seré Y lo que debo hacer Es creer en ti ¡Pokéot!